Buenas tardes, ¿cómo están? Soy la arquitecta Paola Soria. En esta oportunidad les voy a presentar la segunda parte de la octava clase teórica referida a racionalidad y patrones de diseño en el mundo andino. Muy bien, primero que todo es recordarles, comentarles de que esta presentación ha sido armada por la arquitecta Alejandra de Granizo para el periodo 2019. En esta oportunidad yo se las voy a presentar a ustedes y me he permitido hacerles algunos agregados para referenciarlo un poco más a nuestro ciclo 2020, a las clases teóricas que ya hemos venido teniendo. Muy bien, primero que todo comentarles que esta presentación se va a ir dividiendo en partes. La intención es que al principio podamos tener una noción de cuáles son los principales elementos, los principales relaciones que determinan la complejidad del mundo andino, cómo esta estructura, este sistema, esta cultura se va a manifestar y cómo vamos a tratar de encontrar elementos más generales y elementos más particulares, más concretos que se van a ir expresando en los distintos productos culturales que vamos a ver. En la segunda parte entonces nos vamos a adentrar un poco más a productos más concretos de estas culturas, luego vamos a adentrarnos a la generalidad de lo que fue la construcción de ciudades y la ocupación del territorio, y finalmente vamos a ver casos paradigmáticos en las ciudades de Cusco, Machu Picchu y otras ciudades más. La idea es que podamos comprender de alguna forma en un proceso cómo se ha dado la construcción del conocimiento de los saberes en el mundo andino, que luego ustedes lo van a completar en el desarrollo de otras materias como serían historias, por ejemplo. En la presentación van a ver ustedes una placa, acá abajo va a ver en alguna de ellas una referencia a otras clases teóricas anteriores, en donde ustedes pueden hacer pie para comparar estos conceptos que vemos que estamos presentando, o sea, sirven de apoyo sobre todo para que podamos comprender a partir de la diferencia. Muy bien, la primera placa entonces va a hablar sobre la cosmovisión en el mundo andino, y cuál es su diferencia fundamental con el mundo occidental. Entonces, con una serie de descripciones que se dan de estos conceptos principales en la cosmovisión andina, vamos a hablar de que el hombre se va a considerar a sí mismo como dentro de un sistema mayor, que es la naturaleza, con un sentido sagrado, con un fuerte sentido en lo divino, pero siempre como parte de, no como fuera de la naturaleza, sino como un individuo que es, como lo dice en esta parte, lo individual no es, sino tiene algún vínculo con el resto de los elementos del sistema, o con el resto de la naturaleza, los elementos, los seres vivos, los seres inertes, lo divino, lo sagrado, los ancestros, los muertos, por así decirlo. Y el sentido de que hay siempre una reciprocidad entre todos estos participantes de este mundo, y que siempre se posiciona desde la igualdad con los otros seres, como complemento a los otros seres y dentro de un ciclo en este mundo. A diferencia del mundo occidental, en donde prima el sentido del dominio del hombre sobre la naturaleza, ya sea que se dé por orden divina, o ya sea que se dé por orden de la razón, siempre el hombre va a estar en un nivel jerárquico superior al de la naturaleza, y esto va a explicar también por qué siempre el hombre se va a ver como abscindido, como fuera de este mundo, por así decirlo, material. No es tan común que se dé la asociación de lo natural con lo divino y lo sagrado. Las referencias que se dan acá al pie, permiten ahondar un poco más o recordarles a ustedes de qué estuvimos hablando en otras clases teóricas para comprender un poco más esta cosmovisión occidental y cuál es su diferencia con el mundo andino. Y recordarles en otra clase teórica, por ejemplo, cuando se habló de la teoría ecológica de la mente, cómo en otros momentos, en los pensadores más contemporáneos, se empezó a buscar otras maneras de vernos a los hombres, a la cultura dentro de este ambiente, dentro de este mundo, más como parte de este sistema y no como fuera de él. Y finalmente, para recordarles que en el teórico de metodología es necesario que lo tengan presente para recordar de qué forma o cuáles son los tipos de patrones que podemos empezar a identificar. Bien. La siguiente placa es para que charlemos un poco sobre la visión del tiempo en el mundo andino y cuál es su diferencia con el mundo occidental. En el mundo andino, el tiempo se ve como algo circular. Entonces, tiene un sentido, tiene su origen en la comprensión de los ciclos dentro de la naturaleza y cómo el hombre se inscribe dentro de estos círculos. La imagen más, por ahí, más sencilla de interpretar, por así decirlo, sería la imagen de círculos concéntricos en movimiento, desde adentro hacia afuera. El tiempo se mueve en círculos concéntricos desde adentro hacia afuera y regresa desde afuera hacia adentro. Entonces, en el sentido del pasado, presente y futuro son prácticamente simultáneos porque son ciclos que se retroalimentan y que regresan permanentemente. Por allí vamos a ver un poco en algunas lecturas cómo se hace hincapié en que el hombre andino no tiene una noción tanto del ser como algo que permanece inmóvil y que es el ser, sino más bien todo lo que se hace. Todo, todo el tiempo se está haciendo, está en permanente cambio. En este sentido, la visión occidental es distinta porque se asimila más a una visión lineal del tiempo. El tiempo está en movimiento, pero tanto con la visión cristiana, en donde hay un principio en el Génesis y un fin en el Apocalipsis, el hombre se inscribe en el periodo de su vida puesto por un ser superior. Incluso la visión cristiana no depende de sí, no es autónomo y tiene un periodo de tiempo que es simplemente preparatorio para la vida verdadera en el más allá. Entonces, esta visión del tiempo como algo continuo que tiene un principio y que tiene fin es distinta a la visión andina en donde todo de alguna forma regresa, retorna. ¿Verdad? Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir en este caso? La placa, que en la simbología andina, que está representada en este caso, en este símbolo de la cruz andina, también va a estar presente esta visión del tiempo. Y recordando que la visión del tiempo que está presente en la palabra pacha, está siempre ligada al espacio. O sea, es una misma palabra que denota ambas cosas, tiempo y espacio. En el mundo occidental, tiempo ha tenido una consideración primero subjetiva y luego sumamente objetiva y como un objeto medible, con una cierta materialidad, incluso a partir del positivismo en la ciencia y en experimentos o en pensadores más contemporáneos, se ha empezado a indagar un poco más en esta visión cíclica, o sea, que se puede asimilar un poco más a la visión del sentido del tiempo del mundo andino. En la siguiente placa, me interesa que veamos la cosmovisión andina, justamente, entonces, lo sagrado, lo simbólico, lo astronómico, lo material, todo va a estar embebido dentro de una misma cosmovisión, dentro de un mismo, con un mismo sentido. El hombre andino va a ver el mundo dividido en tres planos, el plano de los dioses, el mundo de los dioses, de los hombres y de los muertos, pero como un todo integrado y donde todo está interrelacionado y donde todo es recíproco. Esta simbología de la cruz andina, la chacana, va a estar presente desde la observación de la cruz del sur que tiene el lugar central dentro del cielo en el mundo andino, que sería el hemisferio sur, y representa todas las dualidades, las complementariedades que están consideradas dentro del mundo andino para todos los aspectos de la vida. O sea, esta dualidad de lo hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, la tierra, el sol, lo alto, lo bajo, el tiempo, el espacio, lo humano, lo divino, todo, absolutamente todo, queda representado dentro de esta simbología. Y acá podemos ver un calendario en donde se representa el calendario astronómico que está basado en la observación de los ciclos justamente en la cruz del sur y que también representa, tiene su correspondencia con todos los otros elementos de la cosmovisión y todos los otros aspectos del mundo andino. Acá abajo vamos a ver unas referencias importantes me parece que para que podamos comparar, por ejemplo, en este teórico donde empezamos a hablar sobre Heidegger y las dimensiones del hábitat y cómo Heidegger empieza a buscar o trata de rescatar esta visión de carácter simbólico, expresivo, significativo del hábitat, del espacio. Y cuando habla de las unidades en los cuadrantes del cielo y la tierra de los divinos y los mortales en el momento de la historia donde está impregnado sobre la visión positivista, sobre la visión cientificista, el mundo objetivo, este filósofo intenta retomar una visión mucho más trascendental que de alguna forma tiene muchas similitudes con esta cosmovisión andina. Y la referencia a Ian Macar, en el capítulo que habla sobre los valores, justamente cómo Ian Macar intenta demostrar en la visión del hombre occidental cómo la religión ha sustentado la dominación del hombre sobre la naturaleza y el hombre en un sentido externo a la naturaleza y no como parte de ese sistema que va a determinar todo el posicionamiento del hombre y la cultura respecto a su ambiente a lo largo de todos estos siglos. muy bien, sigamos. Esta parte es importante que la charlemos un poco ¿por qué? Porque queremos ver de nuevo cómo en una célula socioeconómica, o sea, en una célula de una organización social básica que es el AIU, está justamente impregnado de toda esta noción de lo sagrado, de la conexión con la naturaleza de un sentido de un origen dado en la naturaleza en cómo no se termina de separar justamente esta comunidad de este individuo de su comunidad esta comunidad de su de su origen de sus ancestros de lo natural y de lo divino y cómo luego todo lo económico todo lo social todo lo militar incluso en organizaciones de las ciudades se va a comprender a partir de comprender esta unidad que sería el AIU finalmente acá en esta placa hemos puesto una serie de palabras para que ustedes recuerden entonces de qué es lo que hemos estado hablando y a qué es lo que nos vamos a referir cuando estemos hablando de estas estructuras tan importantes y de estos ejes de la cosmovisión andina y esta serie de palabras que van a representar de alguna forma y que creemos que se van a repetir a lo largo de toda nuestra presentación para tratar de mostrarles esta continuidad en esta placa que vamos a tratar de resumir en el siguiente video vamos a tratar de cerrar entonces cuál es esta cosmovisión que tiene el mundo andino para comprender un poco más sus traducciones culturales que se van a repetir en esta placa que se van a repetir